¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Hoy yo estoy aprendiendo a tocar el ukulele. ¿Cómo ven? Ahí voy, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos Aprenden Casa 3 a esta clase de socioemocional educación para todos ustedes. Y yo voy a tocarles una canción muy bonita que apenas estoy inventando. Pero bueno, en lo que le invento... Te toca a ti, ajo listo, dinos que tienes que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hoy vamos a hablar acerca del universo de las emociones. Y a mí me da un gusto enorme verlos otra vez. ¿Cómo están? Yo estoy disfrutando mucho este nuevo logro de sacarle música a este bonito ukulele y hacer canciones. Esta canción que me está saliendo un poquito y que ojalá se volviera como un himno de la educación socioemocional. Bueno, cuando lo tenga. Pero el día de hoy, aquí en Aprenda en Casa, en Educación Socioemocional Ciclo 2, tenemos para ustedes nuestros logros. Un ejemplo de solidaridad. ¿Qué les parece si comenzamos? ¡Sí! ¿Sí? ¡Perfecto! Bueno, la verdad es que estoy hoy muy emocionado porque esta clase es bien especial. Bueno, es nuestro último programa de Aprenda en Casa. Y por eso les tenemos varias sorpresas. Pero no se las puedo decir hasta que lleguen las maestras. ¿Por qué? Pues porque son sorpresas, exactamente. Entonces, hasta que lleguen las maestras... ¡Ay! Maestras, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. La saludo con el corazón. Gracias. Estaban allí, escondidas. Me asustaron, pero no se valen. O sea que me escucharon improvisarme una canción. ¡Ay, sí! ¿Cómo estás, Pepe? Me da mucho gusto saludarte. ¡Saludas, niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Hola! Venimos muy contentas porque venimos de visitar el planeta Alegría. Y bueno, ¿vieron cómo Pepe se sorprendió y pasó de la sorpresa al asombro? Sí lo vimos, ¿no? Estaba yo bien contento y luego... Me quedé así como... Pues vamos a recordar cuando hablamos sobre este tema. ¡Sale! Vamos a ver el video. De la sorpresa vino la duda y de ahí pasó al asombro. ¿De la sorpresa pasó al asombro? ¿Cómo es eso, doctora? Ah, bueno, pues mira, te voy a explicar. Cuando hay una situación inesperada, como decirle a alguien una noticia desagradable o la amenaza de algún animal, lo primero que sucede es que nuestro organismo reacciona y se pone en alerta máxima. Es como si la máxima alerta ocupara todos los colores claros y oscuros en un termómetro, como en esta barra. Todos los colores de la barra son ocupados. Es decir, respondemos en forma total ante una situación inesperada. Y luego de la impresión y la emoción que nos queda en la memoria, nosotros podemos decidir qué hacen. ¡Por supuesto! Primero no lo creía, lo que estaba sucediendo con la COVID-19. Luego decidió que era mejor investigar para enfrentar mejor la pandemia. Muy bien, eso es el asombro. Les explicaré con una imagen, ¿de acuerdo? Es como si la sorpresa estuviera en el número 10, ¿sí? Y el asombro estaría, digamos, en el número 5 o 6. Si nos fijamos, eso es como podemos representarlo. ¡Bravo! ¡Padísimo! Muy interesante. Pues sí, vaya que me sorprendieron hace rato. Y eso que apenas les estaba yo diciendo a las alumnas y alumnos que están en clase, que esta clase va a estar llena de sorpresas y muchísimas cosas, padres. Atención, atención. La tripulación de exploradores está a unos minutos de aterrizar. Trae un enorme cargamento para compartir. ¡La sorpresa! ¡La sorpresa! ¡Ah, muy bien! ¡Hola, Serafín! Me siento tan feliz por saber que hoy nos graduamos de nuestro primer año de aprendizaje en el universo de emociones. ¡Qué rápido pasó el tiempo! ¡Y cuánto hemos aprendido! Cierto, Gina. Ha sido una experiencia extraordinaria aprender tantas cosas. Hemos conocido acerca de las emociones, los estados de ánimo y los sentimientos con las maestras de la tripulación S y el equipo superentusiasta. ¡Sujétate de algo, pues vamos llegando a la Tierra! ¡Ay, sí! Alguien me escucha contactando con la nave espacial Suhuy. ¡Hola! Gina, Serafín. Están ahí. Qué gusto saber que están por llegar al salón de clases. Aquí lo estamos esperando. Me copian. Y en lo que llegan, tomando en cuenta que este ha sido un año de grandes aprendizajes para todos, creo que sería increíble escuchar algunos de los ejemplos y logros que nuestras niñas y niños han obtenido en cuanto a su regulación emocional. ¿Qué les parece? Pues sí, vamos a ver. ¡Claro! Estoy de acuerdo. Porque, ¿saben? Los logros de todas nuestras alumnas y alumnos los sentimos como nuestros. Sí, así es. Sepan que ustedes son la razón por la cual estamos aquí. Son nuestro motor e inspiración. ¡Ay, maestra Adriana! ¡Qué bonito! Ya no siga, por favor, porque si no me voy a empezar a poner sentimental y a llorar y triste porque... ¡Ay, no sé! Pero es que hoy es nuestro último programa y terminamos un ciclo escolar y pronto iniciaremos otro. Creo que hoy todos experimentamos este estado de ánimo. Nos sentimos nostálgicos porque recordamos todos los meses que pasamos juntos y los buenos momentos que vivimos. Sin duda, son grandes recuerdos, pero un ánimo que vienen muchas cosas buenas. ¡Sí! ¡Sí! Y para recordar lo que son los estados de ánimo, vamos a ver la siguiente cápsula con Carola y Agustín. ¡Acompan! ¡Vamos! ¡Carola, Agustín! ¡Les toca! Oye, Agustín, ¿te has dado cuenta cuántos emoticones usan las personas en su celular? Es cierto, hay muchísimos, aunque te confieso que algunos de ellos no sé qué quieren decir. ¿No? Mira, te voy a mostrar algunos ejemplos. Este representa que se siente optimista. Y este otro, tranquilo. Mira este, apenado, asustado, afligido. Sí, es una manera en que podemos expresar lo que sentimos a alguien que no puede vernos en persona y ver nuestra cara y gestos. ¡Exacto! Estos emoticones representan los estados de ánimo de las personas. ¿Los estados de ánimo? Oye, pero ¿eso es lo mismo que las emociones? Bueno, están relacionadas, pero son diferentes. Una emoción es muy intensa, pero dura poco. Por ejemplo, el enojo. Sí, si pierde tu equipo favorito, como el tuyo de la semana pasada. ¡Ja, ja, ja! Te enojas mucho, pero al rato se te pasa. Pues más o menos, porque ya me lo recordaste y me volví a enojar. ¡Ay, perdón! Era una broma. Bueno, pero te decía, con los estados de ánimo es al revés. Son menos intensos, pero pueden durar mucho tiempo, incluso varios días. Por ejemplo, sentirse preocupado por algún problema que no se ha resuelto. La preocupación no la sientes cada segundo de tu vida. Pero cuando te acuerdas del problema, te preocupas y mantienes esa preocupación por mucho tiempo. Tienes razón. Recuerdo que cuando era niño, veía a mi papá discutir con sus hermanos. Yo no le decía a nadie, pero me sentía preocupado y afligido por cómo se hablaban. Yo quiero mucho a mis tíos, ¿eh? Y no me gustaba que se hablaran así. Lo más difícil es que no podía expresarlo con nadie. Solo lo sentía. Aunque mi mamá me observaba y me preguntaba qué me estaba pasando. Pero nunca le dije mi estado de ánimo. Todos experimentamos diferentes estados de ánimo. De repente podemos sentirnos animados, valorados, felices. Pero también solos, malhumorados, temerosos, agobiados. Sobre todo estos últimos... no estamos acostumbrados a decir que los sentimos, ¿no? Por temor a ser regañados o restarles valor a nuestros estados de ánimo. Ay, Carola. Ojalá que alguien me hubiera explicado sobre mis estados de ánimo. Algo habría hecho para no sentirme de esa forma por mucho tiempo. Por ejemplo, le pude haber dicho a mi mamá sobre mi preocupación y seguramente ella me habría ayudado a regular lo que sentía. ¿Recuerdas qué hacías para regular tus estados de ánimo que no te favorecían? Como la preocupación o la aflicción. Mmm... pues... salía a jugar con mis amigos de la escuela o con mis vecinos y me divertía mucho. Tanto que realmente se me olvidaba la preocupación porque disfrutaba mucho estar con ellos. Muy bien, Agustín. Cuando sentimos un estado de ánimo que no es favorable, primeramente es importante reconocerlo, saber qué lo causó y luego buscar actividades que nos permitan sentirnos de otra forma. Por ejemplo, crear historias divertidas, hacer videollamada con tus amigos para platicar o jugar o dibujar, leer un libro y muchas otras cosas igual de geniales. Es una gran idea porque los estados de ánimo pueden pasar de uno a otro dependiendo de lo que estemos viviendo. Pero lo importante es cultivar a aquellos que nos favorezcan. Bueno, ahora te voy a expresar qué estados de ánimo siento. A ver... ¡Guau! ¿Y cuál es tu emoticón favorito? ¡Gracias, Carola! ¡Gracias, Agustín! Atención, atención. La tripulación Exploradores está aterrizando en tres, dos, uno. Abran cancha. ¿Qué? ¿Pero en dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡No, no! ¡Corran! ¡Protéjense! ¡Cuidado! ¡Frena, Serofín! ¡Frena! ¡Eso hago, pero la nave no se detiene! ¡Póngan un colchado para caer! ¿Están todos bien? Sí, sí, ¿todos bien, Pepe? Sí, sí. Al parecer solo fue un buen susto. ¡Ay, comandante! La tripulación de exploradores aprendió mucho de emociones y sentimientos, pero creo que les falta un poquito de práctica en cómo aterrizar sus naves. ¡Sanas y salvos, comandante! ¡Ay, el cargamento, los logros, ¿dónde están? ¡Vaya que si estuvo fuerte este impacto! Yo creo que voy a buscar tantito aire, o ya sé, un pancito para el susto, que era el horno extraño, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Con cuidado, Pepe! Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Informativo, donde tenemos las noticias en el mismo momento en el que ocurren. ¡Ay, hola! ¡Hola, Ale! ¡Hola! Hola, yo soy la maestra Eli, con las noticias de último momento. ¡Ay! Hace unos segundos, en el Salón de Educación Sosemocional del Ciclo 2, acaba de aterrizar, mejor dicho, de estrellarse, la tripulación Exploradores. Afortunadamente, no hubo ningún lesionado. ¡Ay, sí! ¡Oh! Entendido. Gracias, gracias. Atención, tripulantes de la nave Sujui. Me informan que si están buscando su cargamento, está en nuestro foro. Uno de nuestros camarógrafos lo detuvo. Sí. ¡Oh! ¡Nuestro cargamento, comandante! Angie, Angie, comunícate, por favor, con el informativo y pídeles apoyo, por favor. Sí, claro. Permíteme, enseguida. Ale y Eli, ¿nos pueden ayudar? Hay que compartir los logros de nuestros estudiantes en su noticiero. ¡Listo! ¡Claro, tripulación! ¡Vamos a nuestro primer enlace! Mi mayor logro fue aprender a regular la intensidad de mi enojo para cambiar mi estado de ánimo. Antes, a las clases de educación socioemocional, pasaba mucho tiempo enojada y no sabía cómo deshacerme de esa emoción. Pero al conocerla y comprenderla, pude regularla y hoy mi estado de ánimo es más tranquilo y alegre. Pienso que mi logro de este año fue al usar el centigrama, pero me di cuenta que todos tenemos momentos buenos y no tan buenos, pero hay que enfrentarlos y salir adelante. Muchas gracias a nuestros estudiantes por compartirnos sus logros personales. Ahora vamos a nuestro segundo enlace. El logro que me hace sentir más satisfecho es haber aprendido a regular la intensidad de mi tristeza. Pude decirle a mi familia que quería disfrutar más tiempo con ellos y logramos organizarnos para convivir más y mejor. Mi logro más importante fue regular mi frustración y así poder inventar nuevas formas de comunicarme con mis amigos a la distancia y que nuestra amistad continúa creciendo a pesar de no poder vernos. Gracias por mostrarnos algunos ejemplos de sus logros en la convivencia con los demás. Nos alegra saber que notan sus avances y continúan trabajando en ello. Así es. Y pasando a otro tema, en noticias nacionales nos informan que en este momento está arribando a nuestro estudio el cantautor nacido en Valle de Santiago, Guanajuato, Francisco Sardina, quien trae un regalo para todos los graduados del primer curso de educación socioemocional de Aprende en Casa. Esta primicia debemos compartirla con todo el equipo de Aprende en Casa en tiempo real. Así que nos enlazamos con el salón de clases. Hola maestras, muchas gracias por invitarme. Francisco, bienvenido a nuestro noticiero El Informativo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes maestras por la invitación y el recibimiento. Estoy muy feliz de poder celebrar los logros obtenidos por todas las niñas y niños de México a través de la canción que les compuse con todo mi cariño. Estoy segura que está preciosa. La he escuchado muchas veces. Universo de emociones, que es todo un éxito. Esta canción que compuso el maestro Francisco es la segunda sorpresa que tenemos preparado para todos nuestros estudiantes para cerrar con profundo agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo realizado por todo en este ciclo escolar, que definitivamente ha sido complicado para todos. Tienes mucha razón, Eli. Un ciclo escolar complicado, pero a la vez el que más aprendizaje nos dejó. Francisco, antes de escuchar tu canción, nos gustaría saber cuál ha sido tu mayor logro en este año de confinamiento o aislamiento temporal a causa de la pandemia. Sí, mira, mi principal logro creo que ha sido poder compartir con los niños de México y con los maestros esta canción de Universo de Emociones, que viene de mi inspiración y está dedicada para todos los que están haciendo ese esfuerzo desde casa por seguir aprendiendo. Y además los está inspirando y les da un poco de consuelo de no poder ver a sus compañeros presencialmente. ¡Qué interesante respuesta, Francisco! Y ahora escuchemos tu canción. Ven conmigo vamos a viajar por el Universo de Emociones, entre las galaxias vamos explorando los rincones del espacio sideral. Cada una tiene su función, importante es identificarlas y tomar control de cada situación y así podremos poner manos en acción. Sobresalto, pánico, temor, mal humor, envidia o desamor, armonía, plaza y desrelajación. Reconocer las sensaciones y educar las emociones y educar las emociones te ayudará a vivir mejor. Vamos recorriendo un poco más y recorriendo un poco más y reconociendo sensaciones. ¿Cómo es que tu cuerpo manda una señal de que algo puede andar muy bien o hacerte mal? Pesadumbre, duelo, aflicción, gratitud, confianza o devoción, asombro, desconcierto, confusión. Reconocer las sensaciones y educar las emociones te ayudará a vivir mejor. Reconocer las emociones te ayudará a vivir mejor. Este viaje acaba de empezar, necesitaremos varias vueltas, algo de paciencia e imaginación y el equilibrio nos traerá la inspiración. Autoestima, amor, admiración, diversión, encanto, ilusión, calma, dicha y satisfacción. Y buscar la propia calma le hará muy bien al alma, a tu mente y a tu corazón. Reconocer las sensaciones y educar las emociones te ayudará a vivir mejor. Reconocer las sensaciones y educar las emociones te ayudará a vivir mejor. Te ayudará a vivir mejor. Te ayudará a vivir mejor. Gracias a todos por trabajar unidos para alcanzar este logro colectivo que nos ayudó a vivir muchos momentos de bienestar. Y a demostrarnos a nosotros mismos que cuando nos unimos logramos cosas increíbles. Muchas gracias a todas las niñas y niños que nos siguieron en cada una de las clases. Esperamos que en cada una de ellas hayan aprendido a conocerse mejor a través de explorar el universo de emociones y su universo interior de sentimientos. Y para que siempre nos recuerden, les queremos dar este regalo que entregamos a Gina y a Serafín en representación de todos nuestros estudiantes de México. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias. Gracias por todo, Francisco. Muchas gracias. Nuestro reto número uno, que será permanente, es que continúen explorando el universo de emociones para que se cuiden a sí mismos y vivan en bienestar en colaboración con los demás. El reto número dos, que también los invitamos a practicarlo siempre, es que compartan con su familia y amigos todo lo aprendido en clase. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto. Los queremos mucho. Gracias por acompañarnos en esta increíble etapa de nuestras vidas. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra última clase de educación socioemocional. Estuvo padrísima, ¿no? Recuerden, el tema del día de hoy fue nuestros logros, un ejemplo de solidaridad. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡No te vayas, porque continuamos con vida saludable! ¡Ah, no, no! Podemos irnos, porque antes hay que hacer una pausa activa. ¡Ah, ya, ya! ¡Pausa activa en el salón! ¡Vamos a movernos, maestras! ¡Uh! ¡Ven conmigo vamos a viajar por el universo de emociones! Entre las galaxias vamos explorando los rincones del espacio sideral. Reconocer las sensaciones y educar las emociones. ¡Te ayudará a vivir mejor! ¡Aprende en casa! ¡Te ayudará a vivir mejor! ¡Te ayudará a vivir mejor! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Civismo Digital. Soy Gisela y me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy quiero platicarles sobre un tema muy importante para todos los cibernautas informados como tú. En estos tiempos donde la información y las noticias corren velozmente por la red, es necesario que aprendamos cómo observar de manera inteligente los medios de información. ¡Pongan mucha atención! Una mañana mientras tomaban el desayuno, el papá de Wendy consultaba el periódico en su celular. Papi, la otra vez estaba viendo la televisión y escuché que teníamos que tener cuidado con las noticias falsas o fake news. Pero no entiendo muy bien a qué se referían. Mira, hija, pon mucha atención. En la actualidad, uno de los problemas que existen cuando consultamos las redes o vemos noticias es la falta de fuentes confiables de información. Es por eso que debemos estar muy alerta, ya que no todo lo que se publica o se dice en los medios de comunicación es verdadero. ¿Y cómo podemos saber qué información es verdadera y cuál es falsa? Su papá le explicó entonces que es necesario llevar a cabo una serie de acciones individuales y colectivas las cuales nos ayudarán a combatir la desinformación. Si tú también quieres saber cómo podemos combatirla, a continuación, toma nota. Primero que nada, como ya lo hemos platicado, al navegar por internet debes comprobar que los sitios que visites sean seguros y estén verificados. Es decir, no deben contener ningún tipo de advertencia indicando que son inapropiados o sospechosos. Sin embargo, aunque los sitios que visitamos sean seguros, esto no significa que la información que se publica a través de estos sea verdadera. Cuando utilices buscadores web, plataformas de videos, redes sociales o cuando consultes páginas de noticias y entretenimiento, debes tener cuidado. Ya que muchos de estos sitios suelen divulgar contenidos falsos para engañar a la gente. Así que antes de copiar o de reenviar cualquier tipo de información, asegúrate que sea verdadera y no esté manipulada. Si se te dificulta verificarla, recuerda pedir el apoyo de mamá, papá o un adulto de confianza. Por último, nunca y por ningún motivo compartas cadenas de mensajes provenientes de personas que no conozcas. Y mucho menos si la información que contienen es negativa. Muchas de esas cadenas son utilizadas para desinformar a la gente y esto puede traer consecuencias muy graves, tanto dentro como fuera del ciberespacio. Esperamos que al igual que a Wendy, la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Al navegar por el ciberespacio, verifica que los sitios que visitas sean seguros. Ten mucho cuidado con la información que consultas y nunca compartas mensajes o contenidos falsos. No olvides compartir esta valiosa información con otros cibernautas responsables e informados como tú. ¡Hasta la próxima, chicas y chicos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Gracias.